Las neurociencias nos enseñan cómo entender cómo funciona el cerebro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es esto del neuroemprendimiento? ¿Entender cómo apalancarnos de estas tecnologías para emprender? Pues lo revisamos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 682. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. Ya saben ustedes, el podcast en el que hablamos de todos aquellos profesionales, pymes, que lanzamos una propuesta, ¿no es cierto? Tenemos un portafolio de servicios y pues nos apasionamos tratando de servir a nuestro nicho de mercado. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con mucha pasión, con mucha energía para apoyar y empoderar a todos aquellos que estamos en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 4 de mayo. Ya estamos en mayo, señoras y señores, qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Y ya saben, en nuestro segmento de entrevistas traemos un tema muy interesante y una persona que nos visita desde Guatemala. Ya le vamos a dar el paso. Pero claro, dentro de esto quiero hacer una pequeña dedicatoria. A todas aquellas personas que les gusta todo lo que tenga que ver con la neurociencia, este tema, digamos esta ciencia apasionante para poder entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no es cierto? Ahora se ha puesto también muy de moda, digamos que la neurociencia, las neuroventas, el neuromarketing. Y hoy vamos a hablar del neuroemprendimiento con nuestro invitado el día de hoy. Así que por eso la dedicatoria. Y claro, también invitarles, ya saben ustedes, a que nos visiten dentro de katiaman.com. Tenemos dentro de la agencia varios servicios, ya sea la academia para todos aquellos autómatas que quieran emprender por su cuenta e implementar las estrategias digitales. O si desean mentorías como tal, donde su servidora les acompaña paso a paso en este implementar diferentes estrategias. O si desean que nuestro equipo de trabajo apoye sus estrategias, implemente y las desarrolle en sus empresas. Así que echarle un vistazo, estaremos gustosos de visitarles, de hablar, de conversar, de acercarnos, que es lo que nos apasiona hacer. En todo caso, vamos a entrar en materia, ya no les canso más. Vamos a dar la cordial bienvenida a Yomar de León, que nos visita de Guatemala. Yomar, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias a ti, Katia, por la invitación. Es un gusto estar acá. Y qué bueno que quieres promover este tema tan importante que es la neurociencia. Y sobre todo, enfocada en conocer cómo manejar nuestro cerebro, ¿no? Para ser, pues no solo más exitoso, sino tener control de nosotros mismos. Sí, sí, seguro que sí es un tema apasionante. Yo te cuento que recién terminé de leer un libro hermoso de Dipak Chopra con Robert Tansy que habla sobre el super cerebro. Y sí que el cerebro, digamos que es uno de los activos tan importantes que tenemos y sabemos, y si lo sabemos, digamos que manejar, controlar, adiestrar, pues, a nuestro beneficio para ser mejores personas, para crecer, para, pues, para poner al servicio de los demás, que es lo que yo siempre digo, estará bien. En todo caso, mi querido Yomar, muchísimas gracias por estar aquí y por plantearnos este tema realmente muy apasionante, que ya veremos cómo conectamos el neuro, el cerebro con el tema del emprendimiento. Pero claro, no soy ni antes, coméntanos para todas las personas que no te conocen, ¿qué es Yomar de León y a qué te dedicas? Gracias. Pues, mira, soy mexicano guatemalteco, vivo en Guatemala hace muchos años, pero nací en México y pasé toda mi infancia allá. Así que tengo una mezcla de cultura ahí interesante que, de hecho, eso me puso un reto sin saberlo a nivel cerebral, porque, pues, yo empecé desde muy chico a tener que superar muchos retos, ¿no? Estudié en dos países diferentes, en dos culturas distintas, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, tenemos costumbres muy distintas, ¿no? Entonces, el reto es siempre, ah, él habla raro, él habla diferente, de dónde viene, cómo se maneja, por qué come así, por qué le gusta el picante, ¿no? Entonces, es una lucha ahí siempre, ¿no? Entonces, fue un reto y, pues, a raíz de eso, pues, descubrí un poco ese talento, ¿no? Del arte, me encanta el arte, todo lo que es actuación, producción audiovisual, en la parte culinaria también, me encanta mucho la parrilla, es de mis pasiones. Luego, pues, ya me dediqué, me enfoqué más en el tema de la comunicación, la publicidad y el marketing. Y, por último, ahora que ya llevo varios años en el tema de la neurociencia, y fue encontrar ese descubrimiento del poder de la mente, ¿no? Y es un superpoder, algunos lo llaman así, como el superpoder, como Jim Quick, es uno de los grandes a nivel mundial que lo trata así, ¿no? Es nuestro superpoder, es un supermúsculo, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que lo entrenemos, pues, vamos a ser muy exitosos, ¿sí? Y ese es el objetivo de por qué me enfoqué en la neurociencia. Y cuando, la primera vez que me topé con neurociencia, que fue hecha una charla de publicidad, para mí fue un estallido cerebral, el decir, bueno, no, la mejor publicidad no es la que se ve más bonita, ni la que gana más premios, sino la que es más efectiva y la que comunica y conecta fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, tú dices ahí, wow, tengo años de dedicarme a esto y nunca lo había visto así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando una activación cerebral en nosotros y cómo nosotros estamos generando activaciones cerebrales en las personas todo el tiempo, ¿no? Es decir, nuestro cerebro es la conexión con el mundo y todo el tiempo está generando esa conexión de energía y de electricidad. Entonces, ¿cómo podemos manejarla y gestionarla de mejor manera para conectar mejor con el público, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores en nuestro emprendimiento? Y bueno, eso es un poco lo que les voy a platicar hoy, pero en general, eso es hoy. Seguro que sí, mi querido Yomar. Qué buena introducción que nos has hecho. Y efectivamente, con esto nos quedamos, ¿no? Con este súper poder, yo creo que sí, que este, digamos, ese súper músculo que tenemos, sobre todo para entender, yo creo que esto no aplica, no solo aplica para los negocios, para los que queremos hacer, los que quieren emprender, los que tienen empresas, sino en general, ¿no? Como seres humanos, la vida nos ha dotado, el universo, Dios, como lo quieran llamar, nos ha dotado de esto y, bueno, es un, digamos, un deber nuestro poder entender ese gran regalo que tenemos en la vida y explotarlo de manera positiva, propositiva, tanto como decía yo al inicio, ¿no? Un beneficio para nosotros, para nuestro círculo cercano, para nuestros clientes, para las, para todas las personas que nos rodean. Bueno, entremos en materia, mi querido Yomar, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Cuéntanos, ya nos has comentado un poco que tú has vivido este tema de estar en diferentes países, ¿no es cierto? Y, pues, vivir diferentes culturas, eso te abre la mente, como alguien dice, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de viajar, te abre la mente. El tema de la neurociencia, ¿qué apertura o qué grado de amplitud le puede dar a la persona que quiere emprender? ¿Cómo podemos entender este término, que parece muy fácil, el neuroemprendimiento? Digamos que, ¿en qué aterrizamos? ¿Cuáles son, digamos, los puntos, y tratando de ser muy prácticos para no quedar todo en algo de teoría? ¿Cómo podríamos aplicar el neuro o entender el neuroemprendimiento? Claro, Katia, pues, mira, tú lo decías muy bien al inicio, y el neuroemprendimiento se compone de dos partes, ¿no? Neurociencia y emprendimiento. Que realmente, mira, siendo sinceros, todas estas terminologías del neuroventas, neuromarketing, neuro, es neurociencia aplicada a otra ciencia, ¿no? No es como que existe realmente la mezcla de ambas como tal, y es una ciencia. No, porque es neurociencia aplicada al emprendimiento, ¿no? Pero me ibas a preguntar algo, perdón. No, no, dale, tranquilo. Estoy tomando notas, más bien, de lo que nos estás... No, excelente. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos, en efecto, es comunicarles que la neurociencia aplicada al emprendimiento, lo que busca es entender, y esa es la base de la neurociencia, entender cómo funciona nuestro cerebro, y cómo reacciona ante cualquier estímulo externo. Entiéndase, visual, auditivo, gráfico, olfativo, táctil, ¿no? Porque al final, nuestro cerebro está conectado en los cinco sentidos, incluso el sexto. Para las mujeres hay un sexto sentido ahí, dicen. Entonces, nuestro cerebro todo el tiempo está dominando eso, pero el problema es cuando nuestro cerebro domina nuestras reacciones, ¿no? Entonces, antes de empezar con el neuroemprendimiento y a ver cómo lo podemos aplicar, me gusta empezar con la parte de cómo dominar los tres cerebros, que es como se les ha llamado hasta ahora, ¿no? Muchos científicos ya dicen que eso ya no es tan así, pero la verdad es la manera más simple de entender cuáles son las tres partes más importantes con las que podemos entender el cerebro y la manera más sencilla de explicar cómo funciona nuestro cerebro. Y está el cerebro reptiliano, el límbico y el racional, ¿no? El reptiliano es ese dinosaurio que todos tenemos metidos en la cabeza y que es instintivo. ¿Cómo, perdón? Ese animalote que todos tenemos y que reaccionamos ante los estímulos básicos, ¿no? De supervivencia, de su hambre y todo, ¿no? Exacto. Entonces, visualícenlo así. Usted tiene un dinosaurio metido ahí que cuando está en riesgo algo o su integridad o su salud o lo que sea está en riesgo, automáticamente se activa e instintivamente ataca, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a dominar y visualizarnos nosotros, entendernos nosotros y decir, ay, ahorita me está activando el reptil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo domino? Ser conscientes, ¿no? Exacto. Ese es el primer paso. Ser conscientes de cómo estamos siendo dominados por ese reptil. Segundo, el límbico, que también es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en las mujeres es muy fuerte la parte límbica porque es la parte emocional, ¿no? Es esa cajita de recuerdos que todo el tiempo nos despierta una emoción y la manera de expresarlo es a través de emociones. Alegría, frustración, temor, miedo, etcétera, ¿no? Hay muchos. Entonces, si nos dejamos llevar mucho por el cerebro límbico, que es en lo que el marketing trata de atacar mucho porque si logramos llegar al cerebro límbico, activamos la emoción y entonces tomamos decisiones de compra más emocionales e impulsivas que racionales, ¿no? Entonces, el cerebro límbico es cómo manejamos esas emociones. Y aquí, de nuevo, ya lo voy atando al emprendimiento. Cuando empezamos un emprendimiento, estamos muy emocionados. Ok. Y hay un término que me encanta, que parecemos brutos motivados, ¿sí? Y no es con el ánimo de ofender a nadie, pero todos empezamos así, ¿no? Estamos enfocalizados en nuestro emprendimiento y emocionados, ¿no? El cerebro límbico ahí está en el máximo, bombeando emoción y adrenalina y todos los neurotransmisores que nos dan esa emoción. Pero el problema es de que dejamos de ver la parte racional, que sería el tercer cerebro, ¿no? Cómo analizar lo que está pasando en nuestro entorno y entonces dominar al reptil, dominar al cerebro límbico y entonces tomar buenas decisiones, ¿sí? Porque el instinto nos va a decir, ten cuidado, no emprendas, porque te vas a endeudar y vas a tronar y vas a fracasar y la gente te va a decir que no, entonces no te desgastes en eso, ¿no? Mientras que el límbico está ahí emocionado, dale, 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 desvélate, no comas y no importa y pelea y hasta que logres tu objetivo. Pero entonces viene el racional, ¿no? Y el racional tiene que ser el balance, y decir, ok, está bien, y tengo que tener cuidado y tomar buenas decisiones, pero no tengo que perder la emoción y la pasión para tomar una buena decisión y entonces emprender un buen proyecto y que sea exitoso, ¿no? Entonces, tomando esto de contexto... Mira lo que nos cuentas, yo creo que este círculo, bueno, yo creo que siempre cuando, y a todos nos ha pasado, a todos los que nos jactamos que somos emprendedores, que somos empresarios, pasamos por este momento, ¿no? Que nos emociona tanto una idea y a veces esa, digamos, que es uno de los puntos a tomar en cuenta que tú bien mencionas. Nos emocionamos tanto y decir, sí, esta es la idea rompedora, esta es la que voy a hacer, con esto voy... Y capaz que ni le digo a nadie porque me van a copiar y me lanzo rápido a hacerlo y es justamente la emoción en la cual dejamos de analizar y ahí entra el cerebro, el más grande, el cual nos diferencia de todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Es de, bueno, ya, quieto para... O sea, está bien emocionarse, pero aterricemos, analicemos, veamos la parte numérica, analicemos el mercado, analicemos a la competencia, analizo mi... Hago un foda, reviso si es que realmente estoy en mi... Estoy arrancando con mis fortalezas para justamente que esto sea algo que me ayude a posicionarme a largo plazo porque igual si es algo que me gusta o no. En fin, bueno, ya entramos en otro tema que realmente es súper importante desmenuzarlo y frenar un poco esa emoción para entrar con la parte, digamos que cerebral ya más el córtex, ¿no? El neocórtex, donde está ahí el cerebro que es el que razona todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo podríamos, o sea, ¿qué les dirías tú a todos aquellos emprendedores, gente que nos está escuchando, que está justamente en esta etapa, ¿no? Que de pronto quiere emprender o que está incluso lanzando... Pasa, ¿no? Que a veces ya tienes un negocio de tiempo y por la pandemia has tenido que replantearte, girar, hacer cosas, a veces lanzarte como al vacío y estás en esa incertidumbre. ¿Cómo podemos aplicar justamente la neurociencia al emprendimiento? ¿Cuáles serían los pasos, digamos, prácticos para dejar de... No solo... No dejar de soñar, diría yo, sino de parar un rato esa emoción y aterrizar un poco para dar más pasos en firme y después no arrepentirnos porque solo fue pura emoción. Correcto. Mira, pues aquí tengo tres puntos importantes que quiero resaltar hoy. Por tiempo, pues hay muchos más, ¿no? Pero estos son como los más importantes que yo veo. Y... Todo empieza por lo que tú dices, ¿no? Hay una parte muy importante que es la de la preparación técnica, la preparación universitaria o de libros o como lo quiera ser. Ahora hay muchas maneras de hacerlo, pero sí es fundamental y quería reforzar eso de lo que tú decías, que sí es importante que vayamos a investigar, que nos capacitemos, que no empecemos a la brava, como se dice, ¿no? Sino que sí tengamos la preparación también literaria porque de lo contrario es muy difícil también solo prepararnos mentalmente para empezar un negocio, pues no es así nada más, ¿no? Hay que prepararnos también técnicamente. Ahora, a nivel cerebral, ¿cómo manejarlo? Mira, el primer punto es autoconfianza. Y, bueno, aquí resalto tres temas después, pero la autoconfianza es súper importante porque usualmente de quien primero dudamos es de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se activa el reptil y dice, no vas a poder, te vas a desgastar, la gente te va a decir que no, nadie te va a comprar y está ese temor, ¿no? Que está resonando en la cabeza todo el tiempo. Entonces, en la medida que seamos confiados de nosotros mismos y también nos preparemos, ¿no? Como decía antes, leer, investigar, prepararnos, hacer un pequeño investigación de mercado, de qué va a pasar, cuáles son nuestros competidores, estar conscientes de lo que estamos haciendo nos da más confianza, por un lado. Pero segundo, apliquemos dentro de la autoconfianza yo diría tres temas más importantes. Uno, ser líderes, aprender a ser líderes, ¿no? Que ser líder no quiere decir el que grita más, el que trabaja más o el que golpea más la mesa para que le hagan caso a la gente, ¿no? Al contrario, ahora el modelo está cambiando mucho, ¿no? El liderazgo hoy por hoy es ayudar a tu equipo de trabajo a ser la mejor versión de ellos todo el tiempo y de esa manera crear un equipo fuerte que trabajen por una meta, ¿no? Pero el aprender a ser líder requiere mucha humildad, de mucha seguridad en uno mismo y entonces poder transmitir en tu equipo esa confianza, esa autoconfianza, porque al final lo que vas a hacer es darle confianza a tu equipo, ¿no? Y a través de liderazgo también aprender a delegar, ¿no? Porque eso es algo que nos cuesta mucho también en la mente. Estamos todo el tiempo con es que si no lo hago yo no va a salir bien. Si no lo digo yo pues nadie lo va a entender y no es así, ¿no? Eso cuesta mucho, entonces aprender a ser líder es muy importante, ¿no? Segundo, no autojuzgarnos. Nos castigamos mucho en decir es que no tienes la voz, es que no tienes el porte, es que no tienes el conocimiento, es que no tienes la capacidad, es que no tienes... y todo el tiempo lo estamos juzgando, ¿no? Entonces, dejar de juzgarnos un poco y eso, como lo hablamos al inicio, hacerlo consciente. Fíjate en tus acciones diarias. No recuerdo el estadístico específico, pero durante el día decimos más cosas negativas que positivas. Visualícense y escúchense al momento de hablar y vean la cantidad de palabras negativas como no, como fracaso, como enojos. Visualícenlo. Vivimos en un mundo muy negativo, en noticias, en las redes, en todo, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con ese tema de cómo nos juzgamos y cómo nos mantenemos en un estado de negatividad sin darnos cuenta y eso no es malo. Simplemente lo tenemos que hacer consciente, ¿no? Y pasar a un estado positivo. Entonces, ser más positivo. Si puedo, si quiero, si nos pasa algo malo, ah, qué bueno que me pasó esto porque aprendí esto, ¿no? O qué bueno que alguien me dijo esto porque voy a mejorar en esto. Entonces, convirtamos en positivo las cosas, ¿no? Y tercero, aceptar el fracaso. Que eso, así es. Si van a emprender, van a fracasar. Eso es seguro. No en su emprendimiento como tal, pero van a tener muchos fracasos durante el proceso. Es decir, yo ahora ya no les llamo fracasos, sino les llamo aprendizajes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo aprendemos a través de nuestros fracasos y no tenerle miedo a caer en esos baches de aprendizaje, ¿no? Que hicimos mal una cuenta, dimos una mala atención, pues, el producto no funcionó, hay que replantear el plan de negocio. Muchas cosas van a suceder, pero en la medida que aprendamos a que el fracaso son las tablas que nos dan la base para llegar al éxito, eso nos hace conscientes de que el fracaso no es malo, sino es parte del proceso para llegar al éxito de nuestro emprendimiento. Entonces, repitiendo, ser líderes, aprender a ser líderes, segundo, tener autoconfianza y no autojuzgarnos, y tercero, no tenerle miedo al fracaso, ¿no? Y quería cerrar con una frase que a mí me encanta de Charles Cooley que dice no soy quien pienso que soy, tampoco soy quien la gente, perdón, voy de nuevo otra vez. Dale. No soy quien pienso que soy, tampoco soy quien tú piensas que soy, soy quien pienso que tú piensas que soy. Ahí les va de nuevo, ahí les va de nuevo y se las dije, por eso la leo mejor porque confunde un poquito, ¿no? Entonces, usualmente, primero no somos quien pensamos que somos porque siempre dudamos de nosotros, ¿no? Usualmente creemos que la gente piensa en nosotros algo, ¿no? Pero tampoco somos eso porque no sabemos qué está pensando la gente de nosotros, sino al final terminamos siendo quien creemos que la gente piensa que somos, ¿sí? Ok. Es decir, todo el tiempo estoy pensando ¿de plano que él piensa esto de mí? ¿O de plano que él cree esto de mí? Y no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí nos estamos autojuzgando. Bueno, qué interesante esta frase, ¿no? Y efectivamente el tema de saber, a veces tenemos una mala concepción o un, digamos que una mala percepción hasta de la realidad como tal. Vemos, tenemos o damos más parámetro o más tiempo a esas ideas negativas que lo que hacen es bloquearnos, eliminarnos, mitigarnos, ¿no es cierto? y pensamos que de pronto todo está en color gris. Adicional a lo que tú decías, ¿no? Tanto bombardeo en las noticias de cosas negativas que no te aporten nada, ¿no? Entonces, ahí yo diría que el ser consciente de que justamente tú puedes controlar qué de los pensamientos negativos que tienes los vas eliminando, los vas desechando, vas nutriendo de pensamientos positivos, dejas de ver cosas negativas, pues vas a ir cambiando tu patrón de comportamiento, ¿no? Y efectivamente luego vas a hacer que tú puedas crear tu propia percepción. Dentro de este tema del cerebro que te comentaba, Deepak Chopra también comenta que es interesante cómo el cerebro tiene una tal capacidad de adaptarse a los cambios de que si tú le forzas incluso en capacitación constante, en retroalimentación positiva, el cerebro se va a entrenar de esa forma. Entonces, es la neuroplasticidad de nuestro cerebro que se adapta, aprende, cambia y evoluciona todo el tiempo, ¿no? Y con esto nos deberíamos quedar, ¿no? Con esa capacidad la neuroplasticidad, sí, es parte de esta, digamos, de los términos de la neurociencia, de entender que nosotros tenemos la capacidad de irlo creando, de irnos alimentando de manera positiva. Mi querido Yomar, qué interesante lo que nos mencionas. E interesante también el entender que el fracaso no es un fracaso, sino que es un aprendizaje, algo que debíamos aprender y que esto nos va a hacer mejor e incluso entender de que ese aprendizaje te va a servir para ayudar a los demás. Porque, ah, tú puedes decir, mira, esto ya no funcionó, esto no funciona así, no lo hagas así, ¿por qué? Porque yo lo viví y no funciona así, ¿no? Mi querido Yomar, estamos por terminar casi siempre, el tiempo nos queda un poco corto en este tipo de entrevistas. ¿Qué les dirías a las personas que están emprendiendo que, de alguna manera, hemos desglosado de manera muy general cómo funciona el cerebro con los tres cerebros que, de alguna manera, nos ayudan a entender? ¿Pero qué les dirías a aquellas personas que están por emprender y que, de pronto, no conocían esto y que no se deben dejar de llevar, ni tampoco ser muy racionales, porque irse al otro puesto, incluso el análisis es parálisis, ¿qué les comentarías tú? ¿Qué tips les dirías? Mira, dijiste ahorita una frase que es, pues a veces trillada, ¿no? Pero el parálisis por análisis es algo que también nos sucede cuando analizamos mucho las cosas, ¿no? Yo te diría dos temas importantes. Uno, que era de los otros dos puntos que te quería mencionar, es la mente infinita y la mente con propósito, ¿sí? Ok. El desarrollar una mente infinita quiere decir no tener límites y un, una mente finita es cuando decimos, bueno, voy a llegar a este volumen de facturación, por ejemplo. Ok, pero lo vas a alcanzar porque lo vas a lograr, o sea, si tienes la mente positiva lo vas a lograr, ¿y después qué? ¿no? Pues si no tienes una mente infinita que va más allá del número, de la meta, de la cantidad, de los objetivos monetarios o físicos, ¿no? Va a llegar un punto de frustración porque no vas a tener esa mentalidad de crecimiento y desarrollo a largo plazo, sino vas a poner metas finitas que cuando terminas eso, pues, ¿qué más? ¿no? Ya lo alcancé y ahora, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, la mente infinita te invita o te ayuda a llevar a tu negocio todo el tiempo a evolucionar, ¿no? Y de eso se trata el emprendimiento y una empresa. Una empresa no se hace para definir una cantidad específica y que muera ahí. Una empresa se hace para ser abundante, para generar abundancia para todos, para compartir ese crecimiento con todos. Entonces, trata de tener esa mente infinita. Y segundo, una mente con propósito que va de la mano con la mente infinita. El famoso Why, ¿no? Que es, Simon Sinek lo dice muy bien en su libro de la mente infinita, el Start with Why de Simon Sinek también, y es cómo definimos con qué propósito creamos nuestro emprendimiento, ¿no? Si estamos pensando de nuevo finitamente, voy a hacer un emprendimiento porque quiero ser millonario, pues mejor cómprate la lotería o invierte en bienes raíces y ponte a ver televisión y tu plata va a crecer, ¿no? Pero si quieres emprender o hacer un negocio es porque quieres colaborar en algo, contribuir en algo y resolverle el problema a alguien más y hacerle fácil la vida a alguien más, mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito con el que estás creando tu emprendimiento? Y entonces, cuando tengas ese propósito definido, pues vas a tener una motivación diaria para cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque somos 7 mil personas, 7 mil millones de personas en el mundo, entonces, tienes muchísimo trabajo por hacer para llegar a los 7 mil millones de personas, entonces, ¿cuál es tu propósito de vida y de emprendimiento para que desarrolles esa mente infinita y entonces tengas un propósito por el cual todos los días estar trabajando, ¿no? Y con eso nos quedamos, mi querido Yomar, disculpa que te interrumpa, pero nos quedamos con esa, me gustó mucho la frase, ¿no? Una mente infinita y con propósito, entonces, con eso nos quedamos, con el pensar y replantearnos por qué vinimos al mundo, por qué queremos emprender, cómo queremos ayudar a los demás y que esto sea un círculo virtuoso, virtuoso, más bien dicho, virtuoso, que crezca en el tiempo. Mi querido Yomar, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, sitio web para alguien que quiera contactar contigo. Claro, pues en todas las redes, Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube, principalmente en YouTube, si me pueden ir a seguir porque acabamos de empezar un programa de televisión, aprovecho de hacer el anuncio, perdón, Katia, es un programa dedicado al emprendimiento y a la empresarialidad, entonces, pues si se anotan ahí en YouTube, todos los miércoles publicamos un programa nuevo, de hecho, esperamos pronto tenerte ahí, Katia. Encantada de la vida. Y siempre, en todas las redes como IOMAR de León, una I antes de la IOMAR de León y estoy a tus órdenes y a las órdenes de todos los que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias, mi querido Yomar, y ahí van a quedar en las notas del programa los enlaces y la invitación a su canal de YouTube para que puedan ver igual más información sobre el tema de emprendimiento y empresarial. Mi querido Yomar, mil gracias nuevamente por estar ahí, por tus valiosos comentarios, por tu tiempo y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Chau. 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 Chau.